La paz de Jesucristo nuestro Señor esté con cada uno de nosotros mis queridos hermanos en este día viernes. El evangelio de este día está tomado el evangelio según San Mateo capítulo 11 versículos del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó te doy gracias Padre Señor del cielo y la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados por la carga. Y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor gloria y honor a ti Señor Jesús. Qué importante las palabras del evangelio de este día. Te doy gracias Padre Señor del cielo y la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Se recuerdan del discurso del 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 monte verdad. Se recuerdan de las bienaventuranzas donde Jesús nos decía bienaventurados los pobres de espíritu y es que para comprender el reino de los cielos se necesita una pobreza espiritual. Se necesita que nosotros estemos dispuestos a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Se necesita que nosotros estemos dispuestos a que él gobierne nuestro interior para que podamos escucharlo para que podamos con humildad y sencillez comprender lo que él quiere. Pero es dura la palabra de este día y dice se las hace escondido a los sabios y entendidos y es que en la manera en que nuestro intelecto de alguna manera se sobrepone a nuestro espíritu es muy difícil comprender los planes de Dios porque el Señor es es radical en muchas enseñanzas poner la otra mejilla verdad por ejemplo y otras muchas más que nosotros quizás en nuestro intelecto no logramos comprender y es por eso que el Señor se manifiesta a los sencillos y humildes porque su corazón está dispuesto a creer en Dios a esperar en Dios y esa es la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros en este día una pobreza del corazón ser humildes y sobre todo ser sencillos para que su palabra habite como siempre en nuestro corazón. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Qué promesa más grande la que nos está dando el Señor en este día. Vengan dice vengan es necesario que nosotros acudamos a él todos los días y es que el Señor no se cansa de invitarnos a que estemos en su presencia pero quiénes los que están fatigados y agobiados por la carga. Cuál es esa carga mi querido hermano que tú estás llevando? Qué tan pesada crees que es? Qué tanto tú tienes en tu mente quizás en tus fuerzas? Qué tanto tienes esa capacidad para poder llevarla? El Señor en esta en este día te dice yo los aliviaré. Tenemos que llegar a los pies de Jesús y depositar todas nuestras cargas en él y nos dice también tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mi yugo dice el Señor. Si tú te fijas mi querido hermano en este tiempo el yugo es 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 una estructura de madera que se coloca sobre los bueyes de donde se coloca la carreta donde se se coloca lo que va a cargar los los animales. Para el caso de Jesús fíjate dice tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí sólo me viene a la mente me viene al corazón el momento donde el sirineo ayuda a Jesús a llevar esa cruz para Jesús ese yugo fue la cruz y la carga era todos nuestros pecados y el Señor Jesús nos dice que nos pongamos ese yugo nos invita prácticamente a tomar a tomar su cruz pero pero hay un detalle muy importante y dice que mi yugo dice el Señor es suave y mi carga ligera aprendamos a llevar la cruz que el Señor quiere que llevemos sabiendo que esa cruz es suave sabiendo que esa carga está en nuestras fuerzas y lo que no podemos manejar por lo que nos afatigamos nos cansamos depositemos en el Señor para que junto a él podamos llevar esas cargas y sobreponernos a cualquier adversidad deja que el Señor Jesús entre una vez más en tu corazón y alimente y acreciente tu fe para poder llevar nuestro día a día conforme a su voluntad recuerda que lo que sembremos hoy es lo que cosecharemos mañana feliz y bendecido día mis queridos hermanos bendiciones